Sí, ayer alrededor de las 21.30 se convoca la presencia de bomberos en la avenida Fontana, precisamente en el edificio Fénix, por un posible incendio de departamento. Al arribo de la dotación del cuartel central comprueba que en el sexto piso del edificio, en uno de sus departamentos, estaba saliendo humo por las ventilaciones de las ventanas y eso que ya tenía el departamento. Esto se logra ascender y llegar hasta el departamento en cuestión. Bueno, y se comprueba luego de un trámite que se tuvo que realizar con policía y vecinos, una vez que se logra ingresar al edificio, que bueno, que por alguna mala maniobra, algún mal momento que estaba viviendo la señora que se encontraba dentro del departamento, habría generado un incendio dentro del baño. Esto generó una gran cantidad de humo, pero no generó riesgo de importancia para la estructura del edificio ni para el departamento, pero sí poner en riesgo la vida de la propia propietaria y una de las hijas menores. Se encontraba la señora y una de las hijas. Bueno, se logra ingresar al departamento para verificar la situación. Se comprueba que en el baño, bueno, estarían realizando la quema de papeles o diarios en desuso, por alguna cuestión o circunstancia que se tendrá que averiguar, se logra extinguir el principio de incendio y ventilar el edificio. ¿Tuvieron que forzar la puerta para ingresar o la señora abrió? No, después de dialogar con la señora, tanto personal de policía, los vecinos y bomberos, logramos que permitiera que el personal de bomberos ingresara al departamento. Se realizaron las verificaciones, la extinción del principio de incendio, se ventiló el departamento y luego ya bomberos se retiran y queda personal de policía haciendo el trámite administrativo. Gracias por ver el video.